Según la denuncia, el registro corresponde al momento en que un sujeto bajo engaños coordinado con otros desconocidos le arrebatan 100.000 pesos a una adulta mayor de 73 años en las afueras del Banco Estado en Longaví. Su nieto, Alexander Sepúlveda, adjuntó este registro e interpuso la denuncia en Carabineros, alertando sobre el ilícito y la presencia de estos sujetos.